Sí, medio metro hasta la rodilla, teníamos agua todo, en todas las piezas de los chicos, en mi pieza, mi cama se mojó todo, el somier, todo, todo se mojó, el freezer, le dio vuelta el agua al freezer. ¿A qué hora fue? Más o menos. A las 11 de la noche. ¿11 de la noche? ¿Acá llovía? Y entró todo el agua que se viene de arriba, por la calle, más la chacra que tenemos enfrente, todo el agua se abalanzó para adentro. ¿Y vos estabas con niños acá adentro? Sí, sí, con todos los chicos. Fue cosa de segundo, nosotros le levantamos por las dudas para si seguía lloviendo más, pero en un ratito empezó a entrar agua, así que después terminamos sacando a todos los chicos y los llevamos allá en la casa de mi sobrino. Y ahí, bueno, quedaron ellos ahí acomodándose como podían porque tenían miedo y lloraban y todo. ¿Y esta mañana con la lluvia de hoy que volvió a entrar o...? No, esta mañana ya no, ya bajó como a las 3, las 4 de la mañana, ya bajó el agua y ahí ya no entró más, por suerte. Pero, ¿qué se te mojó? ¿Se te llegó a mojar algo de ropa, arruinar algún...? Sí, las ropas de los chicos, casi todo. La ropa nuestra. ¿Mercadería? Las mercaderías, todo, sí, todo en la mercadería. Mi cama. Nosotros estábamos sobre una colcha allá en el piso. ¿Les pudieron avisar a la gente de la municipalidad? Sí, 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 sí. Revisamos a Marcela. Iban a venir los bomberos, pero allá, viste, las calles también cruzan muy mucha agua. Y ya cuando vinieron eran como las 4 de la mañana, más o menos. Pero ya yo les había avisado que no vengan, porque que vayan a buscar a otra gente que necesitaban más, porque nosotros ya nos habíamos salido de la calle. Bueno, están en un sector donde, digamos, es un pozo y encima se suma todo el agua que baja por la calle, ¿no? Sí, todo el agua que baja por la calle, más lo de la chacra. Este con este ya es... Hace como 4 años también me pasó lo mismo. Todo, sí, me había mojado todo. Nos acomodamos un poco. ¿En este mismo lugar? En este mismo lugar, sí. Nos acomodamos un poco y ahora lo mismo, peor, porque antes no fue tan alto el agua. Ahora peor, todos los muebles. Viste que los muebles vienen en un papel, parece que son. Están todos rotos ahora, en un segundo, o sea, se nos fue todo.